Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el desafío 20 años ya está en su etapa final y muchas personas están al tanto de todo lo que pasa en esta nueva fase de la competencia, los competidores ya están en una de las fases finales del programa por lo que falta muy poco para que se termine la competencia y se conozca el nombre de los ganadores de la temporada especial 20 años 2024, el programa es el más visto de las noches en Colombia por lo que hay varias personas que no se pierden ni media de cómo se va dando el juego con el paso de los días, tanto así que algunas cuentas han logrado obtener información privada de la producción y así anunciar con anticipación el nombre de los posibles ocho finalistas, según han manifestado las cuentas de fans y spoiler en redes sociales, en esta oportunidad los ocho semifinalistas serían por parte de los hombres Kevin, Alejo, Francisco y Santi y por parte de las mujeres Natalia, Darlene, Karin y Caroline y que de estos cuatro los finalistas serían Kevin, Alejo, Darlene y Karin. Esto quiere decir que entre estos cuatro finalistas estarían los ganadores del desafío 20 años, ya que la final aún no se ha grabado, aunque en cuentas de spoiler dicen que Alejo y Karen serían los ganadores del desafío 20 años, pero como les digo, la final aún no se ha grabado, ya que la final es en vivo y eso aún no se ha hecho. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.